Llegó la hora de dormir, y los niños se van a despedir. Hasta mañana pajaritos, hasta pronto ranitas y arcoiris de mi jardín. Hasta mañana uno, dos, tres, hasta mañana ABCD. Hasta mañana es hora de dormir, y los niños se van a despedir. La pasamos bien mis cuentos favoritos, crayolas a dormir, mañana habrá más dibujitos. Nos vemos cangrejo, chau pescado, hasta mañana amigo sol, adiós señor computador. Hoy mucho me divertí, aprendí y me reí de principio a fin. Llegó la hora de dormir, y los niños se van a despedir. Hasta mañana todos a dormir, hasta mañana estoy muy feliz. Porque mañana vuelven por aquí, a la cama amiguitos. Sincronización Andrea Pena. Respiración.